3 muertos y 155 heridos es el saldo del choque de dos trenes de la línea Sarmiento a la altura de la estación Castelar. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, pidió seriedad y tranquilidad para permitir que las pericias determinen si fue un accidente o un siniestro. La justicia ordenó la detención de los dos conductores de ambos trenes y de sus acompañantes. Esta tarde la presidenta Cristina Fernández envió su solidaridad a los familiares de las víctimas y heridos del trágico hecho. La Corte Suprema aceptó el persaltum solicitado por el gobierno contra el fallo de la jueza Servini de Cubría que impide las elecciones para el Consejo de la Magistratura. Condenaron a siete años de prisión al expresidente Carlos Menem por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia durante su gobierno. La presidenta Cristina Fernández celebró con un acto en el Museo del Bicentenario el primer aniversario del lanzamiento del plan de viviendas Procrear que ya entregó créditos a 35.000 familias que posee en terreno. Lidia Papaleo de Greiber declaró ante la justicia en la causa que investiga la apropiación irregular de papel prensa durante la dictadura cívico-militar.